Ya mi gente, como lo dice el nombre, síndrome aórtico agudo es una patología de alta mortalidad y por suerte de baja frecuencia, pero es grave, ¿cierto? Aórtico y agudo, grave. Acá les estoy dibujando la aorta, ya o sea, no se las dibujé yo, la busqué, pero la imagen es de la aorta y podemos ver lo que sí yo les dibujé son los vasitos, los vasavasorum, que son los vasitos que irrigan a la aorta, porque la aorta, pese a ser una arteria, también tiene sus arterias. Entonces acá les estoy dibujando las capitas de la aorta. Afuera está la capa adventicia, que es más fibrosa, al medio está la capa media, que es muy muscular, y adentro está la capa íntima, que es endotelio. ¿Cuál es la causa más importante de nuestro síndrome aórtico agudo? La disección aórtica, que es una disección de la íntima, ¿ya? Es la más común, es como un 80% del síndrome aórtico. Ahora también nos puede pasar que se nos produzca una ruptura de los vasitos que irrigan a nivel de la capa media, ¿ya? Y eso sería un hematoma intramural. Hematoma es un moretón, solo que no lo podemos ver porque está dentro del vaso. Pero imagínense que es lo mismo que nosotros nos encontramos cuando nos hacemos un golpe en la pierna, o en el brazo, o en cualquier parte. La última causa de síndrome aórtico es cuando se rompe una placa de ateroma dentro del vaso, ¿cierto? A nivel de la íntima. Y eso nos produce una úlcera perforante. Entonces tenemos disección aórtica, hematoma intramural y úlcera perforante. A su vez, la disección aórtica se puede dividir de acuerdo a su ubicación, de dónde se está disecando la aorta. Si es a nivel de la aorta ascendente, es tipo A, A de ascendente, ¿cierto? Y si es de la aorta que va bajando, es tipo B, B de bajando. Esa es la mnemotecnia, ¿ya? Es la tipo A y la tipo B. A su vez, recordemos que la aorta también irriga al mismo corazón a través de los ostium coronario. Si tenemos una disección del ostium coronario, el corazón deja de irrigarse y se puede producir un infarto. También esa sangre se puede pensar acumular en la bolsita que rodea el corazón, que se llama pericardio. Si ese pericardio se llena de sangre, no permite que el corazón se contraiga adecuadamente y se dilate. Eso se llama choque obstructivo y en este caso es por ese taponamiento cardíaco que es la acumulación de sangre en el pericardio. Además, si nosotros empezamos a perder sangre, llega menos sangre al resto de nuestro cuerpo y eso nos produce un choque hipovolémico. Y además, si el corazón sí no está funcionando porque está rodeado de sangre que no permite que funcione bien, tenemos un choque cardiogénico. Entonces, tenemos tres tipos de choque que son posibles a nivel de una disección aórtica. Si tenemos compromiso de la carótida común, también podemos generar una falta de sangre a nivel del cerebro, ¿cierto? Que se ha irrigado por la carótida común, interna y así. Entonces, luego, todas estas son las consecuencias que podemos ir teniendo dependiendo de dónde deja de llegarle sangre al cuerpo. Podemos tener una isquemia mesentérica, incluso si hay compromiso de las arterias mesentéricas. Entonces, nuestra clínica obviamente va a hacer dolor, ¿cierto? Si se está rompiendo un vaso va a doler porque los vasos también están inervados. Y el dolor va a ser migratorio, va a avanzar de acuerdo al avance de nuestra disección. Recuerden que la disección puede ir disecando desde el tórax al abdomen, ¿ya? El dolor es de tipo desgarrante, lo cual es casi redundante porque estamos diciendo que una disección aórtica y es migratorio, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si se nos disecca, por ejemplo, la aorta descendente? La aorta ascendente puede que en gran parte esté conservada y los pulsos de la parte superior del cuerpo conserven sus características. Y como la parte descendente está comprometida, todo el pulso de la parte inferior de nuestro cuerpo va a estar comprometido también. Entonces, vamos a tener una diferencia de pulsos. Ahora, ¿cómo podemos estudiarlo? Si la sospecha es baja, podemos hacer un dímonio D y una radiografía. A nivel de la radiografía de tórax, podemos tener diferentes hallazgos indirectos de una disección aórtica, como el aumento o el ensanchamiento del mediastino más de 8 centímetros, la pérdida del botón aórtico y una desviación de la tráquea hacia la izquierda. Si el dímonio D está a menos de 500, nos ayuda a descartar. Si la sospecha es muy alta, hay que ver cómo está la hemodinamia del paciente. Si el paciente está estable, podemos llevarlo a hacer un angiotac y podemos encontrar el lumen falso en la arteria. Si el paciente está inestable, solo nos queda hacer una eco y buscar el signo de flap, que sería como el pedacito de arteria como que se soltó. Y el tratamiento, bueno, por la parte médica, obviamente analgesia, porque si está con mucho dolor, sistema simpático, aumento de presión, no queremos que esté con aumento de presión. De hecho, le vamos a bajar la presión con la betalol, buscando presiones de 100, 120 máximo y frecuencias cardíacas de menos de 60. Y el manejo quirúrgico va a estar reservado a la disección tipo A y la disección tipo B que esté complicada. Ya la disección B no complicada, no necesita manejo quirúrgico. Lo que se hace es un injerto protésico en el tipo A y en el tipo B que está complicado, se hace como un estento. Ese es el manejo quirúrgico. ¿Y cuáles son nuestros factores de riesgo que nos pueden llevar a este fenómeno? Una menor calidad de la aorta, producto del tabaco, cocaína, cierto, un aumento de la presión, hipertensión, todo eso va a hacer que estén bajo más estrés las arterias. Conectivopatía, cierto, anomalías del tejido conectivo, eso también nos perjudica un poco la calidad de las arterias, una edad mayor y en el fondo ser hombre y tener una aorta bicúspide también es factor de riesgo. Y la dislipidemia, recordemos que puede ser causado esto por una placa ateromatosa. Como siempre les agradezco haberse quedado hasta el final. Recuerden que el premio es el link que está en la descripción para que descarguen el esquema completamente gratis como siempre. Y suscríbanse, 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 suscríbanse al canal. Y síganme en Instagram, ahí hay concursos, regalitos, esquemas, videos, todo. Un besito y que estén súper bien.